Regresamos otra vez en Lilo. Aquí estamos para que vean toda la cabalgaza. ¡Pioles! 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 ¡No, no! Me voy a pedir para ellos también. Oye, yo pedo para ellos también... Í Miren que de cabalgantes tenemos por aca, se llenó y bonitos caballos que tienen. Miren que de cabalgantes tenemos por aca, se llenó y bonitos cabalgantes. Miren que de cabalgantes tenemos por aca, se llenó y bonitos cabalgantes. Miren que de cabalgantes tenemos por aca, se llenó y bonitos cabalgantes. Miren un poquito del tequila 8. Tequila 8 es un concepto diferente en tequila, porque es como los vinos tintos. Dependiendo de donde nosotros gimamos el agave, hacemos una producción nueva de tequila. Entonces esta producción siempre va a ser diferente a la pasada. Entonces la gente empezó a comparar. Sabes que a mi me gusta más la cosecha 2010, a mi más la 2015. Entonces cada quien ha ido encontrando lo que le va gustando más en este tequila. Ok entonces por eso tiene de ahí específicamente del año para que la gente... El agave con el que se produjo este tequila fue gimado en el 2016 en el rancho Potrero Grande. Ok. Y por ejemplo aquí este fue en el rancho La Latilla en el 2015. Este es el añejo. Entonces tenemos ahorita ya van como 12 ranchos diferentes. Son producciones totalmente limitadas. Entonces los litros que nos de el agave para producir es lo que vamos a tener. Del particular área donde la van a hacer del agave. Exactamente. Ok ok. Eso es lo bueno por noche. Ya estamos en 40 países. Y a mucha gente le ha gustado este concepto. De que sabe que no tiene que probar. Porque pronto si se espera ya no va a haber. Y si tienes un particular por decir. Tienes este del 2016 o 2015. Mucha gente me imagino que los están guardando. De a poquito. Exactamente. Los van coleccionando. O a mucha gente le gusta hacer las catas. Se sirven en copa. Un blanco 2015, un blanco 2016, un blanco 2008 tal vez. Y probar lo diferente que ha sido. Para demostrar que dependiendo de donde la agave creció. Va a haber sabores diferentes. Por el clima, la altitud, el tipo de tierra que era. Todo eso afecta. Entonces este ha sido un concepto totalmente diferente. Y pues tapatío a nuestro tradicional con sentido también. Ok. Pero el tequila 8 es que la verdad nunca había oído. De la manera de con esto. Y se me hace muy interesante. Porque el vino así se maneja. Entonces ahorita ya se empezó a nivel mundial. Que la gente. Incluso hay bares en Estados Unidos. Donde tienen 5 ochos. De diferentes cosechas por así decirlo. Y entonces ves en el menú que sabes que cosecha 2007 te cuesta 40 dólares la copa. Y la cosecha 2017 te cuesta 8 dólares la copa. Todo eso porque desde 2010 o 2008 ya no hay. Entonces la gente ya empieza a costar más. Incluso. Por eso te digo que hasta de coleccionista se ha vuelto. Se está haciendo. Entonces para todos los de Estados Unidos que vengan. Ya pueden aquí colectar su botella de tequila 8. ¿Dónde la pueden conseguir? Como tequila 8 así. Aquí en Arandas. Aquí lo pueden conseguir en nuestro depósito. En vinícola Santa Bárbara. El depósito pueden venir aquí. Tú dices aquí físicamente. Aquí físicamente. En frente del banco HSBC lo pueden conseguir. Ok. El blanco reposado del añejo. En Consuino. En Las Palmas. En casi. Bueno. Muchas de las vinaterías de aquí de Arandas. En vino al vino. En el tequilazo también. Perfecto. Aquí los esperamos para que lo prueben. Bueno. Aquí ya saben para que se vengan a echarse un tequila regular. O un tequila 8. Se ven buenísimos. Y regresaremos en un momento. Es muy bueno. Y es que nos tuvimos un poco. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¡Cantar! ¡Franqui! Mírame. Mi diario de… ¿Qué esperas? Sí. Aquí tengo también… Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y aquí voy a poner el de… El de… El de… El del reparo, pero voy a poner el de... ¿Cómo estás grabando todo? A ver, manden un saludo para todos, a ver. No, tranquilo. A ver, a ver. A mí no. No se asusten. ¿A quién salió en el correo? Claro. Déjame ver. ¿Por qué? Por aquí. Déjame ver. Pero las piones. Las piones llenan a todos. Vamos a ver aquí la banda. ¡Yo, Alex! Vamos a prenderles aquí la luz para que se vea bien. Manda un saludo, pues. Miren aquí. Cómo andan echando show. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Esa! ¡Manda un saludo para todos! Gabriel no tequila el ruido. ¡Ay lenta! ¡Anysgol! ¡Vamos! ¡ niñas! ¡Cómaga! ¡No tequila! ¡Mandén es macos! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Aquí de todo hay mujeres que tienen su caballo. ¿Quién va Alex? ¿Quién llegamos? ¡Echales! ¡Siete y medio aquí para ustedes! ¡Siete! ¡Quién va Alex! Y como ven así es como nos la pasamos aquí en Aranda Salisto. Vamos a ver aquí a todas las personas. Estos quieren salir, otros no quieren. Para que sepan que las mujeres también saben cómo bailar los caballos. ¡Vamos! 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 ¡Ya salimos bien Juliado! ¡Ya salió. Ande! y miren nomas que de cabalgantes traemos aquí así nomás el listo el listo el listo el listo ¡Gracias! Están todos alegres Alegres todos por acá Lo que grabé hace rato se borró Entonces para que salgan aquí son cosas A ver, vamos a ver Miren nomás ¿Hueles caballos? ¿Hueles caballos? ¿Hueles caballos? ¿Hueles caballos? Lo voy a meter aquí A meterlo ahora si Lo otro se borró Estamos en vivo ahorita Vamos a ver Ahora si vamos aquí con el reparo Que nos van a Que nos enseñan aquí un poquito De lo que tienen Ahora si estamos aquí en vivo En el reparo Si nos puedes enseñar un poquito de las botas Vamos a ver Bienvenido a esta que es tu casa del reparo Muchas gracias Aquí todos los años Ofreciéndoles un vestido de bota Sombreros Camisas Tienen de todo Entonces aquí no les puede faltar nada Si algo les falta aquí se pueden venir Y surtirse por acá Claro, aquí estamos esperando a toda la gente de fuera Como cada año Es un gusto recibirlos aquí en Arandas Con nuestra tradición tan bonita Que son las cabalgatas Que son los paseos a caballos Que se hacen de forma ordenada y familiar Cada jueves se da de aquí hasta 16 Cada jueves se hace este evento A partir de las 6 a las 11 de la noche Todo con orden Todo con un ambiente muy familiar Los esperamos Los esperamos aquí En Arandas Y especialmente en su tienda Favorita Favorita El reparo El reparo aquí Y aquí tienen lo que es de cuadra ¿Verdad? De cuadra todo lo que son los chalecos De piel Botas Piel exóticas De pitón Elefante Cocodrilo Aquí te encuentras de todas clases de animal exótico Exacto Aquí no te Y con la Con el gusto de comentarles que son animales de creadero Ok No atentamos contra la naturaleza Ok Todo eso son animales que son creados Y cultivados Para poder disponer de sus pieles Entonces no estamos atentando contra nada Ni estamos amenazando nuestro medio ambiente Perfecto Bueno pues muchísimas gracias como diario Que las sigan pasando bien Que no se les olvide venir al reparo Que no se les olvide venir al reparo Que no se les olvide venir al reparo Mucha gente del extranjero Así es Entonces para que se vean bien Claro que sí Y también se ocupan artículos para sus caballos Lo que son monturas Este Mozales Frenos Cualquiera jugar para su caballo También los esperamos Contamos con ese servicio también Perfecto Muchísimas gracias como diario Al contrario Mucho gusto ¿Cómo ves el ambiente? Uh! Ahorita el ambiente está excelente de... Estamos en el... Está bien vivo ¿Si? A ver déjalo Ok Ya regresamos Vamos aquí Dar la... La vuelta con todos Hola 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 Si con todos Vamos a ver como se está poniendo la gente A ver Aquí con todos Te Nosotra ahí Por si no la creen... No lo van a creer, ¿que? Aquí anda montado, eh. A ver. Increíble, pero realidad. Un toro. ¿Qué es? Miren nomás, el toro. Y aquí, con el toro novanta, aquí la cerquidela. Ayer vino por mi cancha, que le tendiera la mano. Miren nomás, el toro novanta, aquí la cerquidela. Casi, cuida de pintura. Casi, cuida de pintura. Casi, cuida de pintura. Cuida de pintura. La matemática. Querida de pintura. Casi, cuida de pintura. ¡Gracias! Bueno pues soy Ricky López y estaré regresando después de esto de un breve tequilazo y regresaré.